La calidad no se presume, se demuestra La calidad no se presume, se demuestra DJ Solcito Meats Petudas, petudas, la huaracha Petudas, 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 la huaracha Petudas, petudas, petudas Bonitamente volta, su tiño pelo pinta Qué lindo pelo solta, con ella voy a bailar Contigo suspira, de nubes le flotan Tu frente copeta, que me hace enamorar Ay, soy bonita Ay, guarachera Ay, 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 copetoda Ay, donde quiera Ay, 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 copetoda Ay, guarachera Ay, 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 copetoda Ay, donde quiera Ay, 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 copetoda Ay, 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 son bonitas Solicido Meats Solicido Meats Solicido Meats Al parque, al parque a vacilar San. Al parque a vacilar Vaya, vaya, vaya con ese bajo La calidad no se presume, se demuestra La calidad no se presume, se demuestra DJ Solcito Mix Ay, guarachera Ay, donde quiera Vaya, vaya con petola Ay, somarita Ay, 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 con petola Ay, donde quiera Ay, 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 con petola Ay, guarachera Ay, 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 con petola Ay, la Luivella Ay, miel, ay, con petola Ay, 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 qual? Ay, ay, hay, ay, montar